Decimos una Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues sean bienvenidos a la Oficina de Comunicación Social de la Diosesis de Campeche en compañía, en colaboración con Caballeros de Colón de Campeche. Estamos organizando una conferencia muy importante y de ello nos van a hablar nuestros hermanos. El conferencista viene de Querétaro y los datos acerca de su trayectoria nos los van a proporcionar en este día. El título de la conferencia es el estilo comunicativo del Papa Francisco. A reserva de que quede algo de tiempo quisiera comentarles que a veces uno compara que si Juan Pablo II, que tenía gran carisma, que si el Papa Benedicto era un tanto distinto y al principio el Papa Francisco a mí me desconcertó en el primer momento que sale al balcón y más me desconcierta ahora por su gran carisma. Espero que nos hable a nuestros hermanos Caballeros de Colón. Les cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Primero que nada agradecerles que estén aquí todos, que estén interesados como medios de comunicación en comunicar la información, valga la redundancia, la información que se genera en la Diosesis de Campeche. Nosotros realmente estamos dando respuesta como laicos a una invitación que nos ha hecho precisamente el área de comunicación social de la Diosesis de Campeche, el Papa Ricardo, a estar participando en temas que vayan formando la opinión de los laicos. Realmente, si ustedes recordarán, hemos tenido a través de la organización con los Caballeros de Colón y también al doctor Jorge Tanuceros con el tema pasado que hemos visto de la libertad religiosa. También hemos ayudado al doctor Pliego con el tema de la familia, una investigación que él hizo sobre la familia. Hace casi un mes estuvo el padre Chávez, es un doctor investigador de la Estadística Universidad de Guadalupe, que ya aquí fue lo que lo comentamos. Y ahorita, precisamente, Jaime Setién es el director del Observador de Querétaro. Nos viene dando una plática sobre el estilo comunicativo del Papa Francisco, análisis y acercamiento. Pues realmente, Jaime Setién está casado y es padre de tres hijos. Es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de doctorado en teoría y metodología de la comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Es director general del periódico católico El Observador. Es director y conductor de la serie semanal de televisión Ventana Abierta, que se transmite a través de EWTN. Es presidente del consejo directivo del Banco de Ropa, Calzado y Enceres Domésticos y vicepresidente ejecutivo del Banco de Alimentos de Querétaro. Es miembro del consejo constructivo del Centro de Investigación Social Avanzada. Este Centro de Investigación Social Avanzada, se conocen a Rodrigo Guerra, que es un investigador. Él es realmente Rodrigo Guerra, que lo preside, es otro de los que tenemos pensado traer en un futuro. Él es uno de los laicos que participan precisamente en uno de los consejos episcopales que tiene el Papa. Como laico, es uno de los tres laicos que está participando, yo soy un orgullo que sea mexicano. Y él dirige este centro en Querétaro. Espero que próximamente lo te cante. Y desde abril, Jaime Septién, desde abril, es del 2010, en España y en todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, a través de EWTN, que es el canal de la Amara Angélica, como es mayormente conocido, emite la serie de entrevistas Ventana Abierta, un espacio de reflexión de la vida, la cultura y el pensamiento de los católicos desde México para el mundo. Jaime Septién tiene el honor de conducir y presentar este espacio televisivo a nombre del observador. Según nos han dicho en EWTN, cuya base de transmisiones se transmite en Birmingham, Alabama. La audiencia potencial del programa es de 150 millones de personas. Se emite la señal vía satélite y llega a todos los rincones de Iberoamérica, a través de los sistemas de cable. Hay mucho trabajo detrás de esta serie que parece tan sencilla y también hay una tarea, juntar y comunicar fe y razón. Este tema que ha unido toda esta gente que le mencioné, que hemos traído a Tampec y que pensamos seguir promocionando para que vengan, es unir la fe y la razón. Tenemos que tener una fe razonada, o sea, es una parte importantísima, como laicos nos interesa. México tiene un papel privilegiado en la reevangelización continental y desde luego en España. Lo que hacemos, pensamos y producimos aquí, tiene repercusiones en todos los rincones del orbe católico que habla en español. Y hay que recordar que somos el 40% de los católicos del mundo. También cabe señalar que El Observador llegó ya a más de mil publicaciones semanales ininterrumpidamente, en las cuales han tocado cientos de temas, ya sea informativos o formativos, de interés temporal o permanente. No se han esquivado ni siquiera las cuestiones más difíciles, raras, escabrosas o simplemente curiosas, tratando de dar una respuesta concreta y clara. Precisamente por eso traemos aquí a Jaime. Jaime, la verdad que de lo que nos gusta, y ahorita veníamos comentando con el padre, que he conocido muchas revistas católicas, que las decimos que son muy católicas porque salen cuando Dios quiere. En cambio, esta revista ya después de 10 años sigue saliendo ininterrumpida semanalmente. Les quiero dar un dato que también es interesante. Comenzó circulando con 2.000 circulaciones semanales. Hace 10 años llegaba a 4.500, ahorita está hablando de más de 12.000 impresiones que tiene ya. Y eso ustedes que son periodistas en el medio sí ya impacta, porque se ha estado no solamente manejando en Querétaro, sino ya se maneja en otras diócesis. Entonces, esto implica, es el trabajo de un laico. Yo les debería decir que es lo que se me hace interesante de Jaime, que él como laico emite su opinión, y es algo un poquito diferente al periódico que más se conoce como es el Desde la Fe. Si ustedes conocen la filiosis de México, saca una edición semanal, que en realidad cada vez que veo al carnal le digo, y ahora que dijo el carnal desde la fe se empieza a reír, porque la verdad que toda la opinión que salen desde la fe dicen que es el carnal, aunque hay veces son algunos laicos que están colaborando. A diferencia del observador, lo que dice Jaime, este es un periódico de laicos, y aunque se distribuyen las diócesis, somos los laicos los que opinamos. Aunque hay secciones de la diócesis, son los laicos los que opinan. Por eso lo estamos invitando, y el tema que él nos propuso, que es un estudioso del tema, es el estilo comunicativo del Papa Francisco. Y a eso les estamos invitando, y estamos aprovechando los medios, el apoyo que ustedes nos dan, para invitar a la gente de Campeche, a ustedes mismos, si les gustan acompañar, mañana, que es martes 7 de octubre a las 8 de la noche, en el Teatro Santa Cecilia, allá al lado del anexo de la Iglesia de Jesús, que está en la calle 12 por 55. Entonces, ahí les esperamos, ahí quisiéramos verlos, realmente les invitamos. Al lado del Iglesia de Jesús, en la portadita que está a un lado, en la portecita a un lado, al fondo, está el Teatro Santa Cecilia, que es donde sesionamos los caballeros de Juan. 12 por 55. Se entra al atrio, no es por fuera de la calle que se accederá. No, se entra al atrio y del lado derecho. Perfecto, gracias. Entonces, ahí les esperamos, y es la intención de la conferencia de Frensa hoy, de presentarles un poco quién es Jaime Setién, y de decirles que les invitamos a que estén con nosotros. ¿Entrada gratuita? Totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Realmente, a la primera vuelta es gratis. ¿Y por venir de tan lejos y ser de quienes nada más es una sola conferencia en la que va a dar, no se puede repetir? Si quisieran ustedes, yo lo que puedo ver es, él va a llegar hoy en la noche, a mí me toca ir a buscarlo, me toca atenderlo, va a estar mañana a la mañana, va a estar el... mañana a mañana tiene una reunión, va a estar ocupado de 10 a 12, 10 a 1 más o menos. Si hay algo en especial que ustedes quieran bien con él, ya sea después de la conferencia, nos podemos quedar a platicar de algún tema que les interese. Y temprano una entrevista con él, hacer una conferencia con él. Va a estar ocupado con el señor obispo, tiene entrevista en la mañana, más bien, quizá, antes de comer, este... Antes de comer, todavía no dices a dónde lo vas a invitar a comer, para que le caigan ahí, porque en realidad la radio transmite en vivo, les gusta transmitir en vivo, entonces quizá podría... se puede hacer algo, ¿no? Pues sí se puede hacer algo. A través de esta... Piensen ustedes... Yo nada más lo someto a consideración, ¿qué es tu sugerencia? Bueno, adquieren ustedes a una entrevista personal. Sería muy bueno que programaran una... una conferencia con los medios, lo que quieran preguntarle, bueno. Lo que le quieran preguntar. Pues sí. Así abierto, cualquier tema. Es que él se va el miércoles. Se va el miércoles temprano. ¿A qué hora? Lo que pudiéramos hacer una conferencia el miércoles temprano, un desayuno, o sea, antes del desayuno. ¿Estaría bien? Ya... Porque no me gustaría que se sienta presionado con el obispo, que ya terminó, ya no te puedo decir tiempo. Mañana nada más te avisan a qué hora y en dónde y ya. No, ya una vez te puedo decir. ¿A dónde quieres? ¿Considerarlo, eh? Yo creo que... A través de... Por medio de ángeles... Sí, de ángelita. Angelita, que pase una comunicación. Por supuesto que nos invite. Por si él nos autoriza en un desayuno, puedan entrevistarlo antes o después del desayuno. Bien, aprovecho la interrupción también para invitarles de parte del señor obispo a todos los televidentes, radioescuchas y lectores. A la clausura de la Semana Nacional de la Familia, que es el próximo domingo. A la una sale una caravana, vamos a decir, porque por el calor tremendo de mediodía, pues no va a ser a pies. A las doce del día, en Carros, sale desde San Francisco. Doce es el momento de reunión, pero sale cuando ya más o menos se vea el contingente. ¿Iglésia reunión? Es... Iglesia de San Francisco, el punto de reunión. De ahí sale una caravana en Carros hacia Santa Lucía, donde será la misa de clausura, a la una y media, una treinta. Y, pues, quisiera también hacer la observación de que hay parroquias que estamos muy ocupados con otros eventos. La semana la vamos a celebrar después, tiene que ser en octubre. Pero la mayoría de las parroquias sí es de este domingo, ayer que fue la inauguración, o la emisia de inicio, hasta este domingo, que será la de clausura. La revista, como ya en otra conferencia de prensa les dijimos, es editada para toda nuestra provincia, que es Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche. Y los temas y fotos interiores, pues sí son de estas diócesis. ¿Qué día es la clausura? La clausura es el próximo domingo, doce de octubre. La misa, una y media, en Santa Lucía. ¿Para ver cuál es la revista? Claro que sí, con mucho gusto. Aquí se las voy a dejar la portada. Y una nota interesante. Tengo un amigo que fue a Roma y dijo, estoy en Roma y pues el Papa Benedicto no se compare nada con Juan Pablo II, que fue a México y él nos visitó. Yo, pero ya que vine a traer a mi hija a estudiar a España, ella me dice, vamos a Roma, ellos son de Puebla. Me dice que le causó un tremendo impacto el Papa Benedicto XVI, que para muchos no tenía carisma. Es más, tuvo una experiencia él, de tipo religioso, una sacudida, como que estuviera inundado del Espíritu Santo, simplemente de ver la entrada del Papa Benedicto a la Plaza de San Pedro en esa audiencia. A mí me pasó algo semejante con el Papa actual. Cuando dio su primer mensaje y lo primero es que se agachó, yo dije, ay Dios mío, está muy viejito y no tiene el carisma de Juan Pablo II, siempre andamos comparando. Pero mis respetos, este Papa ha trabajado mucho por la paz y tiene también un gran carisma. De él nos van a hablar, pues, precisamente mañana. Muchas gracias. Celebamos en este mes de octubre la Semana Colombina, precisamente, y tenemos la oportunidad de traer a estas personas. Dentro de nuestros consejos estamos realizando diversos eventos sencillos, pero a nosotros nos ha acercado con la comunidad. Ejemplo de ellos, el día 12 de octubre entregamos en el Hospital General cuatro canastas, van a ser canastas para recién nacidos, en donde se les entregan a las mamás que hayan tenido su nacimiento, el hijo, en ese día. Y además hacemos otros eventos, vamos a tener reuniones ahí con el señor obispo, vamos a hacer reuniones de convivencia para fortalecer nuestra fe. Y eso es cada mes de octubre como conmemoración del día 12, que es el descubrimiento de Juan Cristóbal. Respondo también su pregunta, providencialmente se han ido conjuntando varios eventos. Quiero decir que Caballeros de Colón siempre ha trabajado, lo que pasa es que no teníamos una cultura de medios de comunicación, o hacer mucho, no ruido, sino mucha publicidad, sino que eran eventos más bien para impulsar la fe. Jaime, han traído las reliquias de los mártires, cuando vinieron las reliquias del Papa Juan Pablo por primera ocasión, pues ellos tuvieron también mucho que ver en la organización. Y ahora, en realidad, Jaime Septién viene un poquito a hablar con el señor obispo, porque tenemos interés de aprovechar su experiencia para poder sacar un periódico católico en Campeche, que ha habido varias etapas, pero nos ha faltado consistencia. Entonces, junto con esa coyuntura de comunicación con el obispo, se nos ocurrió a Caballeros de Colón y Comunicación Social organizar esta conferencia, y aquí, gracias a ustedes, pues a lo mejor también una rueda de prensa más directamente con él, para que le pregunten, ya que es un comunicador muy experimentado. Veo que tiene un doctorado allá por la Complutense de Madrid. Bueno, pues está bien. Te voy a dar mi respuesta, perdón, sí, ya te pregunten. No, yo ya termino. No, que yo iba a preguntar. ¿Para cuándo podemos ya ver el periódico? No, no, apenas pasos previos. Sí, estamos. Convocaríamos a una rueda de prensa para presentar el primer. Ahora te voy a dar mi respuesta. Si estás viendo, Jorge Traloceros habló de libertad religiosa en los cientos que estaban aprobando el 24 Constitucional en aquel entonces. Y a nosotros nos interesa que le da ellos también dar una opinión más formada. Por ejemplo, Jorge Traloceros es doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México en cosas históricas y es una persona que te habla de libertad religiosa y la confundían. Además, yo lo personal tenía una confusión. Decía, esto es para los católicos. Yo decía, no, es un valor universal y es para católicos, para evangélicos, para nosotros, para todos que tengan la libertad. Pero tenemos que traer cierto tipo de personas que sean laicos, puedan hablar y que no digan, ah, no, porque es el obispo, porque es el sacerdote y dice eso, no. Una formación de laicos que dé su opinión. Igual cuando la familia que trajimos al doctor Pliego y nos hizo ver que en el Plan Nacional de Desarrollo no hay un tema, una línea sobre la familia y lo que invertimos en cuestiones de familia es lo que invierte el gobierno para defender a la familia. Entonces, él hablaba, por ejemplo, hay mucho ruido de las gentes que son de otras tendencias y dicen que el 1%, como dijo él, son homosexuales, son los que más los hacen y los que más inversión pública están ganando y el otro 99% no. Y yo observaba, lo que él decía, lo observé en una boda, en Iztapalepa, de esas bodas que son muy majestuosas, que llegan 300 a casarse. Observé la nota y de los 300 había un matrimonio de la pareja del mismo sexo. Y en la prensa se vio esa foto. Y los otros 299 que contaron. Sí, la foto que salió en la prensa, que vino en la universidad, fue esa. Y abajo la nota decía 300, 299 de... O sea, fue hombre y mujer. Y el 1 que fue de dos mujeres fue el que sacaron en la foto. Entonces, dice el doctor Pliego, decía, no se vale porque la inversión pública se está yendo a definir tendencias de moda y no valores de que defienda la familia. Eso lo dijo el doctor Pliego. El doctor Pliego, sí decía el doctor Pliego. Uno no entiende eso, uno entiende las cosas en la prensa y dice, como que hay una batalla, ¿no? Y él con documentos nos sacó la información y me dice, ojo, ven, vean esto. Y lo que decía el doctor Pliego que me llamó más la atención es que dice, en lugar que se invierta en que el hombre pueda entender a la mujer y la mujer pueda entender mejor al hombre porque pensamos diferentes y podamos tener algo para los hijos. Sobre eso no se invierta en nada. El otro tema que estamos trayendo hoy, pues es esto de este señor, de Jaime Sentir, que nos vaya formando opinión nada más, para no nada más decir, el papo es bueno y malo. ¿Cuál es su estilo? Porque el tema ahorita se va a organizar, sobre todo ahorita, sobre la familia. Hay algo muy importante, fíjense que a veces se preguntan, o más bien, personas que son, su línea es como atacar mucho a las posiciones de la iglesia sobre los temas de educación sexual, por decir algo. Ahorita que supuestamente nuestros niños y adolescentes tienen más información, que no digo educación sexual, es cuando más embarazos hay. ¿Qué quiere decir? Que se ha golpeado a la familia, que dice estos temas, nos toca a la institución educativa, escuela, promoverlos, con tantos medios de comunicación, en lugar de formar en valores, se está dando una instrucción y no una educación, y tenemos un problema muy serio, porque tantos embarazos no planeados, la solución no es el aborto, ya ha nacido el grupo Provida en Campeche, la solución es una educación de mayor calidad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien. José Ángel Boscoio. Mi cargo en Caballeros de Colón es Coordinador de Desarrollo en México. Él es a nivel nacional. Coordinador de Desarrollo en México. De Caballeros de Colón. Muy bien, José Ángel Boscoio. El día es Gran Caballero del Concejo, 11.770. San Francisco de Cali. José Ángel Boscoio, 11.000, 770.